El domingo se celebró el cumpleaños de Paulo Molleda, que recordemos que es uno de los socios del N.A. y entonces también organizó, que a mí me gustó mucho, organizó un almuerzo, hizo marmitaco de atún, que ya sabéis que es un plato típico del norte, y la hora que estuvimos allí. Hoy nos encontramos aquí en N.A., y bueno, quien me acompaña en este especial momento. Y bueno, estamos aquí, que es el cumpleaños de Paulo, quien nos ha invitado a comer. A comer, nos ha invitado, nos ha invitado a todos. A todos los que han querido venir. Y la verdad que es muy contento, la verdad que el marmitaco es buenísimo. Es riquísimo. Y bueno, y nada, y sobre todo hay que recordar que está colaborando con una asociación, la asociación Aladina. Así que nada, pues aquí estamos colaborando, comiendo y disfrutando de la compañía de tan muchísima gente. Así que hay que aplaudirlo, porque muy pocos locales van a hacer este tipo de cosas. Y entonces fue muy bonito porque él ponía la comida, exactamente ponía la comida, el resto se pagaba la consumición, pero después se puso como una especie de fondo que recogía, recolectaba dinero para la fundación Aladina. Recordemos que Aladina es una fundación que se dedica a niños y adolescentes con problemas de cáncer, para hacerle todo un poco más llevadero. Y desde la CARATV vamos a hacer una contribución a una fundación muy famosa, muy importante, como es la Fundación Aladina. Y esta tarde, pues Paulo ha puesto unos chitas para todas esas personas que han querido colaborar, venir aquí a comer ese marmitaco riquísimo. Y nosotros desde la CARATV, pues vamos a dar nuestra aportación. Así que chicos, animamos a todo el mundo a hacerlo. Desde la CARATV aportamos nuestro granito de arena. Muchos besitos y colaborar con todo este tipo de fundaciones que es súper, súper, súper importante. Muchas gracias. Lo cierto es que Paulo siempre tiene un detalle con esta asociación, porque cada vez que hace algo, siempre pone algo de ese dinero, ya sea teatro, lo que él haga, siempre un porcentaje para siempre de esta asociación. Y yo creo que se debería hacer más y apoyar más este tipo de todas asociaciones, ¿no? Sí. Y vamos, y un aplauso por él, estuvo muy bien, la comida muy rica. Sí, la verdad que sí. Y repetimos platos. Cierto es que ocurrió que se esperaba mucha más gente, pero sí es verdad que el domingo diluvió. Diluvio lo más grande. De una manera catastrófica. Ha habido inmunaciones. No, llegamos tarde. Es verdad. Íbamos a ir a una hora y llegamos tarde. Y nada, se esperaba más gente, pero bueno, que gracias a todos los que fueron, yo creo que él ya dio las gracias allí. Sí. Y desde aquí, pues, dar las gracias. Y nada, Paulo, que nos vemos. Y, por cierto, a la espera. Estamos de la nueva inauguración. De la nueva, de la nueva apertura. Del NA Boulevard. Ahí ganas, ahí ganas. Además, ya estuvo ahí hablando, ya está muy ilusionado. Mucha gente le preguntaba. Él está ahí como... Estuvo enseñándonos algo de decoración, así que pronto estaremos ahí. Y nada, encantadísimos y deseando otra vez estar contigo. Y bueno, la verdad que nos reímos mucho. Sí. La verdad es que nos reímos muchísimo. Bastante.